Había una vez, un material llamado plástico. Comenzó como una gran idea. Era resistente, fácil de llevar y muy barato. Pero con el tiempo, plástico fue mostrando su verdadera naturaleza. Empezamos a descubrir que plástico tardaba miles de años en descomponerse, que contaminaba nuestros mares, que afectaba nuestra salud con sus químicos. Pasan los años y la historia no termina, ni terminará pronto. Imaginemos que la primera botella de plástico aún sigue dando vueltas en algún lugar. Si no te gusta esta historia, mejor utiliza envases de vidrio retornable. Seguimos en Facebook, Playa Botella, un mensaje de Preserve Planet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!